Tuvimos lo que llamamos acá con Daniel, las dos alegrías que tenemos en el museo. La primera alegría cuando viene un turista, lo recibimos, por conocer nuestro patrimonio de Marchiquita, y la otra es cuando viene un marchiquitense. Así que tuvimos de las dos, tuvimos una maestra, a veces el docente espera el receso para poder venir a ver más el museo, y ya programando la segunda parte del año. Y tuvimos, bueno, hace media hora nada más, una familia de Aedo, que recorriendo la costa encontró un material que, a ver si es una piedra, si es un hueso, lo trajo recién, bueno, justamente estamos elaborando su diploma de reconocimiento, de colaborador, y bueno, la verdad que se dan todas las oportunidades, el chico que se levanta tempranito a la mañana para ir al colegio, ahora se puede levantar tempranito y venirse al museo. Y bueno, el sábado a partir de las 14 el Centro Cultural abre sus puertas para diversas actividades diariamente, y particularmente el sábado los invitamos a que a partir de las 12 se vayan acercando, porque a las 14.30 empezamos con nuestra actividad. La actividad se llama Descubriendo mamíferos de la edad del hielo de Mar Chiquita. Entonces ahí, conversando con los presentes, vamos a poder ir introduciendo qué es esto de la edad del hielo, a ver si acá estábamos tan tapados de hielo como se ha visto por ahí en las películas o no, a ver qué animales había, cuál era la interacción con los seres humanos, como muy bien decía Daniel, y bueno, y también contar las últimas investigaciones que se han hecho en el museo, recientemente, porque fue en mayo, tuve oportunidad de estar en las jornadas de paleontología, presentando algunos resultados de investigaciones, y bueno, como pasa a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina, en los museos, quienes trabajamos en los museos, nos repartimos la tarea entre la investigación básica, la transferencia a la comunidad, y justamente en ese sano balance es que estamos todas las instituciones educativas, culturales y científicas, no solo dedicarse a la investigación, sino también poder dedicarse a la difusión y a la educación, y en eso, bueno, ya tuvimos una pequeña muestra, casi, casi, ya llegando al fin de las actividades escolares, con la Feria de Ciencias y Tecnología que tuvimos en Vidal, ahí tuvimos el stand del museo, que lo visitaron cientos de chicos, y bueno, el resultado de eso es que una docente vino en las vacaciones a decir, bueno, qué bueno esto, tenemos este museo tan cerca, tan a mano, por eso la invitación a todo el partido, que tal vez conozca museos lejanos, como nos ha pasado a todos, ¿no? Yo siempre lo cuento, el Museo de Arte de Mar del Plata, algo tan lindo, yo lo conocí pasado los 30 años de edad, y a veces a uno le pasa, estar cerca, y como en cualquier momento puede ir, el museo de acá, que tenemos en Santa Clara del Mar, es el museo de todo el partido, a veces decimos con Daniel, decimos, General Pirán tiene un museo de ciencias naturales, ¿ah, sí? ¿y dónde queda? En Santa Clara del Mar, y así todo el partido, ¿no? Cualquier habitante del partido tiene este museo, es propio, y bueno, este patrimonio está para visitarlo, y también para conocerlo en este lugar tan lindo como el Centro Cultural, muy prontito, pasado mañana, estamos ahí sábado, digamos, porque hoy, en este momento estamos charlando acá de jueves, y los esperamos a todos. Gracias.